noticias de venezuela hoy 17 de febrero del año 2021 increíble pero cierto nicolás maduro es acusado de los primeros y principales crímenes de lesa humanidad que se están presentando en venezuela y él va a intervenir en la inauguración de la número 46 sesión del consejo de los derechos humanos de la onu el próximo 22 de febrero hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros aparentemente la onu lo acusa a nicolás maduro y su régimen de crímenes de lesa humanidad pero también lo están invitando a sus actividades como que esto se contradice hay algo muy extraño que se está evidenciando también hace varios días todos sabemos que la relatora de la onu trató de lavarle la cara a nicolás maduro y culpar a los eeuu de la crisis que se está viviendo en venezuela por las sanciones hay unas fuertes cifras que el ministro chavista les restregó a maduro en la cara más de 11 millones de venezolanos están en pobreza crónica eso tampoco quería el régimen que se sepa porque cada vez que le dicen la verdad se ponen como se enojan y se ponen muy furioso registran otro supuesto enfrentamiento entre grupos irregulares y las faes en apure dos fuertes enfrentamientos están dejando bajas de militares y también de los grupos que ellos consideran que son bandas delictivas o más bien sería algún tipo de ajuste de cuentas iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela y en el mundo nicolás maduro será uno de los personajes que intervendrán en la inauguración de la número 46 sesión del consejo de los derechos humanos de las naciones unidas el próximo 22 de febrero según anunció este miércoles 17 de febrero este organismo que contará también con novedad con la presencia del secretario de estado de los eeuu anthony blinken o sea que nicolás maduro y el secretario de los eeuu van a participar en una misma actividad maduro que participará por teleconferencia como viene siendo habitual en este foro desde el pasado año a causa de la pandemia formará parte del segmento de alto nivel en el que también participarán los presidentes de colombia iván duque polonia and sergey duda y afganistán mohammed asaf ghani entre otros venezuela actualmente uno de los 47 miembros del consejo para el periodo de tres años 2020 2022 y su delegación ha sido muy activa en las tres sesiones del pasado ejercicio marcadas por la pandemia la cuestionante sería si la onu estaría desconociendo a juan guaidó porque si ya vemos como nicolás maduro va a participar de estas actividades cabe destacar que nicolás maduro estaría siendo reconocido por parte de la onu como el presidente la alta comisionada de la onu de los derechos humanos michelle bachelet dará el primer día de sesiones en un repaso de la situación global de las libertades fundamentales el consejo durará casi un mes hasta el 23 de marzo y en él se debatirá la situación de los derechos humanos en todo el mundo incluyendo países como bielorrusia la república democrática del congo palestina sudán corea del sur corea del norte irán siria o birmania y millán mar cabe destacar que nicolás maduro como que ha ganado un paso y está más adelantado que la oposición y que los más de 60 países que están a favor de la democracia el ex ministro chavista rodrigo cabezas envió una carta pública a nicolás maduro donde le aseguró que durante su gestión se ha revertido cualquier avance para reducir la pobreza y la desigualdad logrados por hugo chávez los avances logrados para reducir la pobreza y la desigualdad entre 2004 y 2012 en el gobierno del presidente hugo chávez ya no existen según la encuesta nacional de condiciones de vida de en kobe del 2019-2020 realizada por la universidad católica andrés bello busca la línea de pobreza multidimensional está ubicada en un 65 por ciento es decir más de 11 millones de venezolanos están en progresa crónica esto es el 41 por ciento de la población es el nivel de nigeria ya congo zimbabue yemen haití y sudán señaló en su carta pública destacó que el producto de esa situación el 79.3 por ciento de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta alimentaria cambiando de noticia un supuesto nuevo enfrentamiento se produjo el pasado sábado 13 de febrero en horas de la tarde entre un grupo irregular y efectivos de las fuerzas de acciones especiales en el sector conocido como los módulos de mantecal en el municipio muñoz del estado ápore de acuerdo a la información aportada por funcionarios de la oficina nacional antidrogas sodio número 31 y de la secretaría de seguridad ciudadana de la gobernación de ápore el evento se suscitó cuando la comisión policial observó que en una finca de la zona había un grupo de personas descargando varios paquetes de una presunta droga y al percatarse de la presencia de las comisiones se enfrentaron a disparos con el saldo de dos hombres ultimados del grupo armado que según las declaraciones oficiales pertenecían a un grupo subversivo vinculado con las distintas farc de colombia el procedimiento también fue detenido dentro de esto un hombre por la presunta comisión de tenencia y tráfico de estupefacientes según el reporte de las autoridades el alijo contenía 200 kilos de una presunta cocaína también fueron incautados dos fusiles r15 dos pistolas equipos de radio de comunicaciones uniformes un brazalete del frente décimo de las farc entre otros elementos este es el segundo enfrentamiento de estas características que produce entre los efectivos venezolanos y grupos irregulares en territorio apureño hace tres semanas se registró uno de las inmediaciones de la localidad de la macanilla municipio pedro camejo en donde se resultó dado de baja un supuesto insurgente comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un nuevo vídeo ¡Gracias!